Los cantantes Fernando de la Mora y Susana Hart y el pianista Héctor Infanzón, acompañados de los estudiantes del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, SECAM, llevan de vuelta la música oaxaqueña al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esta gran escuela de música en Santa María Tlautoltepec, Oaxaca, que tiene 39 años de existir y que es un gran esfuerzo comunitario. Sí, yo creo que es una gran oportunidad. Lo que está sucediendo en México es que por falta de educación, por falta de cultura y por desatención a la educación y a la cultura, los jóvenes tienen alto riesgo en poder caer en manos de la delincuencia. Qué gran oportunidad que una comunidad como esta en Tlauí, que se pueda ofrecer a los chicos la oportunidad de estar al servicio de la música en lugar de estar al servicio de la delincuencia. Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el recinto cultural de Don Celes, Conchita Hernández, egresada del SECAM y actualmente primera flauta de la Orquesta Filarmónica del Politécnico, agradeció el apoyo. Agradezco a todos, en especial a la licenciada Susana Har por el gran apoyo que nos aporta, a los maestros que también nos están entregando su apoyo, por ayudarnos, por siempre apoyarnos en todo. Y les agradezco mucho y les agradezco, estoy muy feliz de poder compartir nuestra música con todos ustedes. El concierto Zones de Tierra y Nubes se llevará a cabo el domingo 3 de julio en el Teatro Esperanza Iris. Con información de Araceli Rivera y Manuel Bello e imágenes de Óscar González. Notimex